El presidente del Gobierno se comprometió en esta Cámara, en el debate de investidura, a elaborar un plan de empleo juvenil. Desde hace diez meses y desde distintas áreas ministeriales, se está trabajando en elaborar las propuestas que conformen una estrategia transversal en áreas como la inserción laboral de emprendedores, educación, vivienda, para lograr generar oportunidades a la juventud española. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya anunció en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de esta Cámara que la estrategia contará con programas impulsados desde la Administración General del Estado y estará cofinanciada por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de aunar esfuerzos en colaboración con la iniciativa privada, con las comunidades autónomas, las entidades locales y otros agentes sociales que quieren sumarse también a este necesario reto de ofrecer un futuro a nuestros jóvenes. Acciones, señorías, todas ellas con una única finalidad, que es dotar de capacidades y oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan encauzar su propio desarrollo personal y con ello avanzar en los planes de futuro que quieran en sus vidas. Les pido que hoy sea un día para llegar a un acuerdo por la juventud española. Creo que es un reto de todos poder atajar el problema que, desde luego, es la intención de este Gobierno y, como tal, ha querido presentar al Grupo Parlamentario Popular esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!